Muy buenas tardes, señores. El día de hoy, 21 de junio del año 2023, convocado para las 3 de la tarde con motivo de la audiencia de apelación de sentencia en lectura de sentencia el día de hoy, el proceso 1667-2021, seguido contra Luis Antonio Esparro, Tatia y otros. Vamos a mencionar, porque ha estado a cargo la resolución en segunda instancia, ha sido el segundo tribunal, que es la segunda sala penal superior de la Corte Superior de Justicia, integrada por la señora magistrada, doctora Cecilia León Velázquez, presidenta, doctora Ocelia Namoc López y Liliana Yane Rodríguez Díaz Nueva, en la dirección de debates. Bien, al efecto pedimos identificación a quienes estén presentes. Señor fiscal. Bien. Señores abogados, por favor, identificación, su nombre y número de colegios Lula. Señora magistrada, muy buenas tardes. Quien le saluda es el letrado Henry Bayron Guamampadilla, con registro CAL 11951, abogado del señor Seminario Carrión. William. Señor abogado, por la defensa de Jaime Cárdenas García, abogado Roberto Miguel Julca Acosta, con registro CAL 9401 y demás datos consignados en autos. Bien. Señor abogado. Buenas tardes, con todos los presentes, Jaime Dávila Marino, patrocinando al señor Eustodiano Vázquez y al señor Velcroche López. Bien. ¿Otro abogado que se encuentre presente? ¿Algún procesado? Bien. Si no habría ningún otro abogado, entonces queda sí precisado y vamos a emitir la lectura de la expedición y lectura de sentencia recalida en este proceso. Señora magistrada, por la defensa pública, Roberto César Vigirreate, identificado con CAL 162 y con domicilio procesal en calle San Pedro 417, Paijani, con castilla electrónica 98153, y patrocino de Angie Pamela Gutiérrez Mendo, Altuna García y John Edwin. Muchas gracias, señor abogado. Bien. Ninguno de los procesados se encuentra presente. Se pasa a emitir la resolución que corresponde. Bien. Esta resolución número 51, por la cual este órgano jurisdiccional ha emitido la siguiente resolución del día de la fecha, 21 de junio de 2023, ha sido expedida por las señoras magistradas antes mencionadas y con la presencia de las partes del Ministerio Público y las partes presentes. Voy a precisar, y en todo caso, a las partes presentes, si se podría dar lectura a partir de la parte considerativa de esta, de los actuados, o se requieren su integridad desde vista y oída. Señores abogados. Sí, conforme. La parte resolutiva hay que se notifique la sentencia, nuestras casillas. Igualmente. Los Jaime, la convención es que no hay inconveniente, doctora, también siempre y cuando se notifique a la casilla, obviamente, para hacer valer, si fuera necesario, de meter una información. Bien, vamos a pedir la anuencia del tribunal. Señora presidenta. Se ha señalado, doctora, que se lea desde la parte considerativa, ¿no? Sí, solo desde la parte considerativa. Muy bien. No los argumentos de la fecha. Conforme, doctora. Sí. Los argumentos no. Vamos a leer. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien. Alude a los acusados de diversos delitos como organización criminal, tenencia legal de armas de fuego, extorsión, tráfico lícito de drogas, y lo cometido bajo la reunión de propósito de perpetrarlo dentro del contexto de una organización criminal, conforme expresa. Hechos precedentes, primer hecho. Se tiene como dato fábrico, cierto, que en el marco de investigación tramitada en la carpeta fiscal 31.15.2015, la cual continúa la investigación seguida contra los integrantes y colaboradores de la organización criminal o maldito de Escoque. Se determinó que dentro de este grupo delictivo asumía la función del lugar teniente Jim Cristian Huarcha de los Santos, conocido como el ánimo de Jim, Luis Antonio Esparro Ustapia, conocido como Toño Esparro, Toño Esparza o Toñazo. Asimismo, de la disposición fiscal de formalización y continuación de investigación preparatoria, se desprende la imputación formulada contra dichos imputados, a quienes en dicho caso se les imputaba los siguientes comportamientos de relevancia penal. Jim Cristian Huarcha de los Santos, conocido como Jim, su rol era ser el lugar teniente de la organización criminal o maldito de Escoque. Disculpa a ustedes, acá hay una interferencia, estamos... A quienes en dicho caso se les imputaba los siguientes comportamientos de relevancia penal. Jim Cristian Huarcha de los Santos, conocido como Jim, su rol era ser el lugar teniente de la organización criminal o maldito de Escoque, diciendo que de su reclusorio en establecimiento penitenciario en Milagro, se encarga de coordinar y repartir funciones por donde su co-líder, Miguel Ángel Huarcha de los Santos, a los sicarios, que se encuentran libres, también integrantes de la organización criminal, con la finalidad de perpetrar ilícitos penales. Luis Antonio Esparro Ustapia, conocido como Toño Esparro, Toño Esparza o Toñazo, su rol era ser lugar teniente de la organización criminal o maldito de Escoque, desde su reclusorio en establecimiento penitenciario en Milagro Trujillo. Se encarga de coordinar y repartir funciones por orden de su co-líder, Miguel Ángel Huarcha de los Santos, a los sicarios, que se encuentran libres, también integrantes de la organización criminal, con la finalidad de perpetrar ilícitos penales. Segundo hecho, que a pesar de la desarticulación de las organizaciones criminales, los malditos de Ascope en julio del año 2015, y los malditos de Tartario en mayo del 2016, lo cierto es que la delincuencia organizada en las diversas localidades, de Escoque y Patras mayo, ha seguido un auge. En ese contexto es que el 17 de noviembre del año 2016, se logra la desarticulación de la organización criminal denominada El Grande del Valle, siendo que los hechos referidos a tanto no poderictivo, se vienen investigando en la carpeta fiscal 26-2016. Se logró establecer que el líder o cabecilla de esta organización criminal era la persona de Luis Antonio Esparro Tapia, conocido como El Grande, Toño Esparro Ozzoli. Los lugartenientes eran Jim Cristian Huarcha de los Santos, Jim Juan Carlos Chincha Alcántara, Chinche Juan O. Canchita, Angie Pamela Gutiérrez Mendo, alias Andy, y el integrante delictivo Manuel Eduardo Arce Castillo Chiringo, O. Quiringo. El rol que asentaban dentro del aludido organización criminal estos imputados era Luis Antonio Esparro Tapia, El Grande, Otoño Esparro Ozzoli, el integrante de la organización criminal El Grande del Valle, o El Grande de Ascote, cuya función es ser cabecilla, jefe o líder, para lo cual venía cometiendo acciones delictivas del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, delitos contra la vida y córpula, salud en las modalidades de homicidio, sicariato, lesiones leves y graves, delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, robos, asaltos, delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego y munición, ordenado en el interior del penal El Milagro, donde se encontraba recluido en ese entonces Jim Cristian Huacha de Los Santos Jim. El integrante, a su vez, de la organización criminal El Grande del Valle, o El Grande de Ascote, cuya función era la del presidente, para lo cual venía cometiendo acciones delictivas en coordinación con el cabecilla y demás integrantes del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio, sicariato, lesiones leves y graves, delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, robos, asaltos, delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, de fuego y munición, ordenado en el interior del penal El Milagro, donde se encuentra recluido Juan Carlos Chinche Alcántara, alias Chinche, Juan Ocanchita, integrante de esta organización criminal. El Grande del Valle, o El Grande de Ascote, cumpliendo la función del lugar teniente, para lo cual venía cometiendo acciones delictivas en coordinación con el cabecilla y demás integrantes del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio, sicariato, lesiones leves y graves, delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, robo, asalto, delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, de fuego y munición. Cabe precisar que esa persona fue estimada por integrantes de una organización criminal rival el pasado 20 de agosto del presente año. Angie Pamela Gutiérrez Mendo, Angie, integrante de la organización criminal El Grande del Valle, o El Grande de Ascote, cuya función era ser lugar teniente, era el administrador o cajera, pues ella es quien se encargaba de recolectar el dinero de la extorsión, repartir ese dinero y además dar para la mensualidad esa cara integrante, como pago de su mensualidad, esos sueldos por pertenecer a la agrupación delictiva. Manuel Eduardo Arce Castillo Chirrigo Quiringo, integrante de la organización criminal El Grande del Valle, también cuya función era el tráfico ilícito de drogas en Casagrande, Ascote y el nexo de la provincia de Ascote. Hechos concomitantes. Para determinar cuándo estamos ante la existencia de una organización criminal es preciso remitirnos a la disposición normativa, la numeral 1, artículo 2, de 377, ley contra el crimen organizado, la cual nos ofrece una definición pragmática de organización criminal. Allí se establece que se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas, funciones, roles, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funcione inequívoca y directamente de manera concertada y coordenada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. Enseña que los rasgos exclusivos de una organización criminal señalada en la ley contra el crimen organizado han visitado son la integración plural, la existencia de una estructura organizacional y la operatividad estable, continua y planificada de sus acciones y proyectos delictivos. En esta misma línea sostiene que las características de una organización criminal son un número mínimo de tres personas, carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. Reparto de tareas o funciones de manera organizada, concertada o coordinada y el propósito de cometer delitos con base a las proposiciones antes esbozadas. Corresponde ahora determinar si en el caso se ha venido desplegando hechos o que nos den inicio. Bien. Si sobre la existencia de una agrupación de tres o más personas, pluralidad de personas, requisito indispensable para que haya estructura organizacional con carácter estable o por tiempo indefinido. Bien. Se entiende que la organización criminal Alianza del Valle es una estructura organizacional donde existen con roles y funciones, claramente diferenciadas. O sea, determinado que está liderada por Luis Antonio Sparrow, Tappi y Jim Christian Walsh de Los Santos, quienes anteriormente en el año 2015 han sido el lugar teniente de la desarticulada organización criminal Alianza del Valle. Asimismo, en el año 2016, dentro de la organización criminal, el grande del Valle, quien asumió liderazgo, fue Luis Antonio Sparrow, Tappi, en tanto que Jim Christian Walsh de Los Santos, fungía del lugar teniente luego de la desarticulación de los grupos delictivos a fin de formar un solo frente para seguir cometiendo delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, robos agravados en el Valle de Chicama, Luis Antonio Sparrow, Tappi y Jim Christian Walsh de Los Santos, desde sus centros de reclusión, han constituido una nueva organización criminal a la que han denominado Alianza del Valle, tal como da cuenta el colaborador eficaz FPCLL 101-2017-1, quien manifestó que han juntado nuevamente existencia de una organización criminal que han formado Jim Christian Walsh de Los Santos, Jim, Luis Antonio Sparrow, Tappi y Antonio Sparrow, cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3 de la ley de esa inmención se ha cumplido. Tenemos que la organización criminal Alianza del Valle ha sido constituida por Luis Antonio Sparrow, Tappi y Jim Christian Walsh de Los Santos, quienes a su vez ostentan la función de cabecillas o líderes dentro de esta nueva organización criminal que despliega su actividad criminal, básicamente en las provincias de Ascope, Pacasmayo y Trujillo. También existen lugartenientes quienes mantienen un contacto directo y fluido con los cabecillas de la organización criminal a fin de recibir órdenes y transmitirlas a los integrantes de la organización criminal. Cumplía esta función Juan Carlos Chincha Alcántara, Chincho Juan, hasta que fue ultimado por una organización rival el 20 de agosto de 2017. También asume la función de lugarteniente Frank, Antonio, Luis E. Hipólito, Vago o Frank, quien se encuentra recluido desde el recibimiento de la presidencia de Trujillo. También se ha determinado que dentro de la estructura de la organización criminal Elías a El Valle existen todos los bandamiajes montados con la finalidad de lograr materializar los planes delictivos. Existió un grupo que se dedicaba a tráfico ilícito de drogas, entre los cuales se encuentran Jorge Luis Guillermo Espinosa, Coqui, Luis Alexander Linares Cabrera, Samir Ocha Mico, Rodríguez Casana, Lisbeth Aliceto, Chata Alicet Ochela, César Máximo Pajares Collado, Chata Ochatas, Alexander Seminario Carrión, Rodrigo Joel Baez Martos, Nelly Armida Angulo Luna, Naysha Keiko León Quispe, Angie Pamela Gutiérrez Mendo, Luis Ángel Julcamoro Cortés, Ángel Alejandro Llanováquez, Jaime Cigitledo Cárdena García, Jaime Cigitl, Elmo Baccha Llanos, Amanda Yanira Moncada, Luis Alberto Moreno Ruiz. Otra facción se dedicaba a actividades de extorsión y robo, entre los cuales estaban Víctor Máximo de Cochea López, y José Arturo Gornas Alvinas, Julio César Gallardo Mantilla, John Edwin Altuna García, Jaime José Vega Reyes, Karen Yudíere Valorévalo, Darío Javier Villaalza, y los menores de edad, GSAR y AYQC, apodados Toli y Andy respectivamente. A fin de copia el dinero tenía producto de la materialización de los delitos, fin, cuentan con una red de cajeras, los cuales eran Carla Priscila Torre Rojas, Yasmín y Norma Cecilia Ruiz Leiva de Medina. Dentro de la estructura contamos con una red de colaboradores, quienes de una u otra manera colaboraban a materializar los panel directivos de organización criminal. Dentro de este grupo se encontraron Malvina Fueba Castro, Roger Guarni Cotrina, pero Roger, Kenny, Yair Andonairia, Adelancein, Choe Conero, Marrón, y por ello es que el ministerio público considera que se encuentran ante una organización criminal con una estructura piramidal caracterizada por tener liderazgo de Luis António Sparrotac y Cristian Huarcha de Los Santos, a partir de los cuales se origina una jerarquía vertical con roles permanentes claramente definidos y asignados a los escalones de integrantes y colaboradores. La misma que está integrada por más de tres personas, por ende satisfaza los requisitos de estructura organizacional, división de roles y funciones e integración plural. Con vocación de permanencia en el tiempo, la organización criminal Alianza del Valle ha sido constituida con posterioridad a la desarticulación de la organización criminal El Grande del Valle, la cual está liderada por Luis António Sparro Tapia, conocido como El Grande, Toño Sparro Bosoli, los lugartenientes Jim Cristian Huarcha de Los Santos, Juan Carlos Chincha Alcántara, Angie Gutiérrez, y uno de sus integrantes era Manuel Arce Castillo. Entonces tenemos que la Alianza del Valle se constituyó a inicio del año 2017 con la finalidad de formar una coalición para la perpetración de ilícitos penales en los diversos distritos y anexos de la provincia de Los Cóperes. El colaborador eficaz SPCLL 101-020-17-1 en su relación manifestó que la Alianza del Valle es una organización que se inicia en los primeros meses de enero, en el año 2017. A raíz de que Luis António Sparro Tapia, Jim Cristian Huarcha de Los Santos y Juan Carlos Chincha Alcántara se encontraban internos en el penal El Milagro. Desde ahí empiezan a reorganizarse, juntarse con otros delincuentes para continuar liderando su grupo para despistar a la policía, se hacen llamar a la Alianza del Valle. Entonces se tiene que esta organización criminal se ha constituido en enero de 2017, luego se ha ido expandiendo y consolidando, logrando tener la hegemonía en el cobro de grupos extorsivos. Tráfico y ilícito de drogas, el robo de vehículos, tal como se le cuenten las interceptaciones telefónicas realizadas, la información brindada del seno de organización de los agentes especiales, lo que denota fue la permanencia en el tiempo en el de este grupo delictivo. Es de resaltar que igualmente la vocación de permanencia referida en el intercriminal no de la vinculación de cada uno de sus integrantes, sino lo que establece el artículo 2, inciso 2 de la ley 30.177, el ley contra el crimen organizado, la intervención de los integrantes de la organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúen por el cargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la constitución de los objetivos de ser razonable y no exagerar. Se viene también que tal como se desprende del informe 5.88.2017 a fecha 16 de octubre de 2017, esta organización criminal cuenta con un algo delincuente al propio a fin de evitar que sean puestos a descubrir sus acciones delictivas. Finalidad delictiva, para considerar la existencia de una organización, el ente delictivo debe haberse constituido con finalidad de cometer delitos, concretamente en la lista de ilícitos penales señalados en el artículo 3 de la ley 30.177. Luego, aquí ha sido, la alianza del VAE ha sido constituida para cometer delitos de extorsión, robo grabado y tráfico de drogas. Finalidad delictiva que en algunos casos se ha materializado y ha conllevado a que algunos de sus integrantes sean procesados por la condición de los derechos ilícitos penales. Del recurso impugnatorio. Bien, la defensa técnica de los sentenciados, Ministerio Público y Procuraduría Pública, Ministerio del Interior, han interpuesto recursos impugnatorios que han sido concebidos precisándose y que ante esta instancia han impugnado los sentenciados siguientes. Roger Guarnis Cotrina en el extremo de reparación civil, pretendiendo se disminuye el cuantum de reparación civil. Los sentenciados, Luis Antón Esparro Tapia, Alex Alejandro Llanes Vásquez y Norma Cecilia Ruiz Leiva respecto de la sentencia condenatoria con el fin de ser revocada y emitida absolución o se declare la novedad. Ministerio Público respecto al extremo absolutor y los procesados, William Alexandra Seminario Carreón, Angie Pamela Gutiérrez Mendo, Amanda Yanira, Moncana Sánchez, Albina Isabel, Cueva Castro, Jaime Siquitredo Cárdenas García y Jorge Luis Dolía Casana, solicitándose a revocada y reformándola se condene o se declare la novedad emitiéndose nuevo juicio oral. Procuraduría del orden público del Ministerio del Interior respecto del extremo absolutorio de los procesados, José Arturo Nazalinas, Primo Huachayano, Naisha Keiko León Quiste, William Alexander, Seminario Carreón, Luis Ángel Julcamoro Cortés, Angie Pamela Gutiérrez Mendo, Amanda Yanira Moncana Sánchez, Albina Isabel Cueva Castro, Melisa Morsés, Cosa Valente Aguilar de Llanos, Víctor Máximo de Cochea López, Jaime Siquitredo Cárdenas García, Jorge Luis Rodríguez Casana, Kenji Yaira Donaire de Ancén, John Edwin Altuna García, solicitan sea revocada y reformándola se condene o se declare la novedad emitiéndose nuevo juicio oral. Mediante el contenido de los recursos impugnatorios cada uno de los abogados ha precedido a realizar el contenido de los recursos impugnatorios tal es así que en la parte referida se menciona cada uno de los recursos que han sido presentados. Recursos impugnatorios focos 1143-1152 del letrado Víctor Rodríguez de la Cruz Rosa se interpone a apelación a favor de su patrocinada sentenciado al revés del juez mil cotrina precisa fue condenado como autor del delito de suministro y tenencia de materiales explosivos y tenencia material explosivos en agrega del Estado condenado a cuatro años de pena privativa y libertad suspendida de un plazo de tres y se le fijó por concepto de reparación civil 5.000 soles a pagarse a favor del Estado la cual se halla dentro de la regla de conducta a pagarse en el plazo máximo de 30 días impugna solo el extremo referido al pago de reparación civil considerando que no corresponde a un principio de proporcionalidad debido a que se trata de una persona de 57 años que actualmente padece distintas enfermedades como es afectación a riñones y diarquetes menitos que requiere para poder atender su salud no le permite cumplir el pago de 5.000 soles solicita se le gradúe variándose el cuantum de la suma de 2.000 nuevos soles el condenado Luis Antonio Sparrou Tapia condenado como todo de organización criminal a la pena de 23 años de pena privativa y libertad solicita se revoca la condena y reparación civil se minen su recurso impugnatorio que hay errores de valoración en la sentencia de existir una indebida valorización de los medios probatorios no se logra no se logra establecer la organización criminal que se dice lidera y la sentencia se encuentra fundamentada en declaraciones de arrepentido agentes especiales y uno de ellos no concurrió a juicio chino y no se ha realizado prueba fonética para verificar los mensajes que se mencionan le corresponde ser amparada bien su petición el condenado Alex Alejandro Llanos Vázquez solicita nulidad de sentencia basada en insuficiencia probatoria que lleva una sentencia que debe ser revocada y ponen de absolución ante una sentencia de instancia que los argumentos han vulnerado debida motivación no se ha realizado una motivación específica se le atribuyó errores específicos se le imputa que tenía la función de acopiar el dinero producto de las extorsiones sin embargo la investigación no se ha encontrado nada las escuchas por sí solas no tienen eficacia probatoria no ha sido mínimamente corroboradas se basa en escuchas telefónicas y declaraciones de colaboradores eficaces uno y dos solo concurrió uno de ellos no se escucha en tanto existe una prueba y un análisis muy simple muy sutil la defensa técnica de norma Cecilia Ruiz Leiva de Merino interpone recursos de apelación igualmente cuestionando dos errores el primero insuficiencia probatoria porque no se ha logrado establecer que sea la encargada de recepcionar y guardar el dinero de entregas que le hicieran los integrantes de la organización criminal porque ha sido realizada en base a declaraciones de colaboradores eficaces quienes y escuchas legales referidos dice por el apodado Chinche quien le daba su número de cuenta y directivas para la apropiación de un vehículo menor no pudieron ser merituados porque no poseen contundencia probatoria en no contar con otros medios de prueba corroborativos tampoco se ha considerado que hay una denuncia que hace por haber sido víctima de extorsión por parte de un personaje apodado Chinche hay un mensaje de texto de amenaza a su vida y el mensaje que se trata de involucrar a su persona es posterior a la denuncia presentada su voluntad se dio doblegada y ante las amenazas es que las instrucciones de hacer depósitos para que no atenten contra su vida al no existir certeza de esa responsabilidad debe ser absurda por insuficiencia probatoria el segundo error ha motivado que la transgresión constitucional a la debida motivación bien en tanto el Ministerio Público mediante escrito de fojas 1162 y 1183 impugna respecto a la absolución de William Alexander Seminario Carreón Angie Pamela Gutiérrez Mendo Amanga y Amira Moncada Santes Albina Isabel Cueva Castro Jaime Cifredo Cárdenas García todos absueltos por organización criminal expresando lo siguiente respecto a William Alexander Seminario Carreón hay errónea valoración de las escuchas telefónicas indirectas ya que se acredita que la función que realizaba consistía en comercializar droga y la distribución de la misma a los demás integrantes de la organización se hallan escuchas telefónicas transmititas comunicaciones de fecha 17 junio de 2018 y ausencia de valoración de la información de empresas telefónicas se acredita que tuvo contacto con los en las que acreditan que tuvo contacto con los miembros de organización criminal César Máximo Pajares y Fran Antonio Nicetti Polito quienes en la organización tenían el rol de micro comercializadores además ausencia de valoración de declaración de efectivo policial Alberto Pérez Borjas que introduce el informe policial 161 2017 en el extremo que refería que el procesado vendía la droga y ausencia de valoración de testimonial de María Carmela González Chomba propietaria de inmueble donde se vendía la droga manzana a 1 lote 1 de organización Santa Terecita en el distrito de Casa Grande Trujillo Angie Pamela Gutiérrez Mendo refiere también que hubo una incorrecta valoración del acta de declaración de extracción de visualización de información eso es lo que menciona el ministerio público en la información de los equipos celulares y componentes del 18 de noviembre de 2017 mediante el cual se acredita comunicación con el acusado Luis Antonio para votar que tenía como contacto a Alex Alejandro Llanos Vázquez ausencia de declaración de colaborador eficaz que indicó que era una de los integrantes de la organización criminal encargada de obtener el dinero de la venta de droga y cumplir función de cajera la incorrecta valoración del acta de intervención policial introducida por la suboficial en la Núñez Montesa donde se halló en poder de la acusada voucher de transferencias bancarias desde un número de cuenta que fue hallado en un papel periódico hallado a Esparro Tapia una cuenta 570-364-930-210-93 hallados a Carla Priscila Torres Rojas quien aceptó los cargos de guardar dinero obtenido producto de las extorsiones y drogas Amanda y Almira Moncada Sánchez que respecto de ella es referido el número telefónico está acusada 952-06-73-56 no se ha realizado correcta valoración ni el acta de allanamiento judicial de fecha 9 de noviembre de 2017 introducida por la testigo Gaby Rodoy Ray que se acredita que se le incautó especies consistentes en este teléfono y es introducida en el juicio oral por la declaración del testigo Luis Alberto Pérez Borjas Albina Isabel Cueva Castro de ella se dude que el 1 de junio de 2017 a las 2 de la tarde en las inmediaciones del puente Catán en asentamiento humano Catán de la provincia de Escope entró y se entre comillas paréntesis así se menciona en el escrito recursivo de folio 1176 cierra paréntesis una bolsa negra en su interior donde habían dos cartuchos de dinamita armada confulminante se había corroborado el informe 267 de 2017 introducido un juicio por el su oficial Luis Pérez Borjas que luego de ser obtenida la información del agente especial Papitas tomó conocimiento que Fran Antoni Aniceti Polito lugar teniente de la organización criminal comunicó telefónicamente para ser entregados a una persona de sexo femenino quien se encontraría en el mencionado puente esperando lo cual ocurrió llegó una persona entrega la procesada a la bolsa negra conteniendo dos cartuchos de dinamita y ella sube a un mototaxi dirigidos al terminal terrestre de Ascofe los hechos se encuentran acreditados se lo publicó de don Jaime Saavedra Cárdenas Jaime Cicifredo Cárdenas García Cárdenas García A ley A ley de errónea valoración de las escuchas telefónicas que se acredita la función comercializar droga y distribución de la misma hora audio de fecha 6 de julio de 2017 que el condenado Jorge Lidia Reyes Pinosa le solicita droga para vender y el audio de fecha 4 de julio de 2017 en que esa persona recibe un mensaje que le entregó droga al apodado SIGI ausencia de valoración de la información remitida por empresas telefónicas claro y del documento de junio de 2018 con el que se acredita que tuvo contacto con un vice para un tap y el teléfono que usaba 9214-68-206 ausencia de valoración de declaración de efectivo policial Luis Alberto Pérez Borja que me introduce el informe policial 380-2017 y de fecha 26 de julio de 2017 donde sostiene que a través un número telefónico se comunicó con el cabecilla de la organización criminal igualmente se encuentra acreditado también con múltiple y abundante actividad respecto Jorge Luis Rodríguez Casana como uno de los integrantes de esta organización criminal a quien no ha sido debidamente militado valorado por el ACU análisis del caso el análisis del caso tenemos nosotros en el primer aspecto el punto referido a valoración de la prueba al amparo del literal E inciso 24 de la constitución política del Perú respecto a la inocencia de una persona mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad el principio de presunción de inocencia que comprende el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde a todos los jueces y tribunales que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el tribunal evidencia la existencia no solo de derechos punibles sino también la responsabilidad penal que en él tuvieran los acusados y así de virtual la presunción de inocencia que impone que para declarar la responsabilidad penal de las personas procesadas se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales no obstante en caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor de los imputados la declaración de culpabilidad solo procede cuando resulta ser la única certeza a que razonablemente pueda llegar el juez en apreciación de la prueba por tanto debe resolverse a los imputados siempre y cuando el juez no haya alcanzado la certeza necesaria acerca de la culpabilidad que se les atribuye sobre la base del material probatorio disponible la existencia de una hipótesis alternativa razonable igualmente fundada impide considerar que la condena se basa en prueba de cargo suficiente de modo que en ese caso resulta vulnerada la presunción de inocencia y su manifestación de regla de juicio el juez entonces no puede tener la certeza de la culpabilidad del imputado y por tanto debe declararse la inocencia bien asimismo se tendrá en consideración el acuerdo plenario 2 del 2005 respecto a la valoración de la declaración de testigos ofrecidos y actuados para la enervar la presunción de inocencia de los acusados de los puntos controvertidos y objeto de análisis sin segunda instancia según las exposiciones que sustentaron las partes en audiencia este colegiado superior advierte que los puntos controvertidos son los siguientes uno establecer de los actuados de análisis de la sentencia venía en el lado si es que se ha incurrido en vulneración al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales debido a la incorrecta valoración de los medios de prueba actuados en juicio oral que acarree la nubilidad del extremo condenatoria de la sentencia dos determinar si el análisis de la responsabilidad civil de impuesta a Royger Guarnis Cotrina debe ser disminuida en mérito del principio de proporcionalidad que no ha sido satisfecho pero fue distancia tres determinar el análisis de responsabilidad penal de los condenados a Luis Antonio Sparrotate a Alex Alejandro Llanos Vázquez Norma Cecilia Ruiz Leyva procesados absueltos perdón y de los procesados absueltos José Arturo Ornas Alvinas Elmo Guachayanos Naisha Teico Leon Quiste William Alexander Seminario Carreo Luis Ángel Cucamoro Cortés Angietamelo Gutiérrez Mendo Amanda Yamira Mancara Sánchez Albina Isabel Cueva Castro Melissa Mercedes Cosa Valente Aguilar Bellano Víctor Máximo Borcochea López Jaime Cisiprero Cárdenas García Jorge Luis Rodríguez Casana Kenia Yaira Andonairia Drancé y John Erwin Altuna García entre paréntesis por organización criminal si ha superado el estándar probatorio exigible más allá de toda duda razonable que justifique la confirmatoria de la sentencia condenatoria y su momento y cómo se ponderó respecto a los procesados que fueron absueltos y que han sido objeto de impugnación por el Ministerio Público y Procuraduría Pública este tribunal se pronuncia de la siguiente manera en razón de primer punto controvertido antes señalado que es establecer de los actuados el análisis de la sentencia a venir en grado si es que se incurrió en vulneración al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales debido a la incorrecta valoración de medios de prueba actuados en juicio de la que acarrea la nubidad del extremo condenatorio de la sentencia la sentencia que ha cumplido los estándares de garantía constitucional debido a motivación de resoluciones judiciales en el sentido que ha valorado cada una de las pruebas actuadas en juicio oral otorgándole una interpretación de forma individual y conjunta la misma que ha generado la condición de la responsabilidad de los acusados motivo por el cual fueron sujetos de condena el acervo aprobatorio ha sido abundante y suficiente para constituir la evidencia necesaria y corroborar la imputación fiscal planteada por el ministerio en cuanto al debido proceso que es una garantía macro del rango constitucional que ampara el curso del proceso penal de los derechos fundamentales de las partes en ese entendimiento habiendo evaluado y analizado las deficiencias correspondientes a propósito de esta investigación sobre la presente organización criminal y los actuados en sede judicial se debe precisar que han sido debidamente realizados es decir se ha cumplido con las reglas procesales establecidas por el código procesal penal pareciendo de algún vicio de efecto que acarrea la nubidad por tanto al no advertir de efecto alguno causante de nubidad la pretensión apelatoria sobre este extremo debe ser incumbrada ¿bien? Tenemos igualmente dentro de los fundamentos que se han esgrimido ¿bien? De la sala el segundo fundamento referido por esta segunda sala penal de apelación ¿bien? Se ha verificado que se ha superado el estado de probatorio más allá de todas las dudas razonables que justifica una decisión una decisión como la asumida en primera instancia venir en grado en ese sentido es necesario establecer que los acusados que han sido objeto de condena quienes son los procesados Luis Antonio Esparrotapia Alex Alejandro Llano Raffes y Norma Cecilia Ruiz de Iva de Merino existe una justificación de la decisión de condena en este extremo es que se ha logrado establecer una vinculación con la organización criminal esto es como parte integrante son miembros de la misma y que dentro de esta cumplían una función porque respecto a la existencia de ella no existe duda bueno inclusive ha quedado establecido por los fundamentos siguientes respecto al valor probatorio tenemos nosotros que el valor probatorio de las escuchas se ha considerado y constituido en una prueba corta y corroborante pero esta debe obtener detentar los siguientes presupuestos la jurisdiccionalidad esto es que las escuchas hayan sido obtenidas en el marco legalidad prueba de autorización judicial donde se valora la necesidad hay proporcionalidad de la medida identificación plena de los interlocutores que participan en las escuchas y el contenido ilícito las escuchas no deben versar sobre la cotidianeidad de actividades sino sobre hechos delictivos del relato fiscal en este caso la pertenencia a una organización criminal no deben ser simples comentarios especulaciones sino datos que coadyuven a la acreditación de presupuestos que exige el análisis de una organización criminal en el presente caso el ministerio público realizó todas estas diligencias con la debida autorización judicial por lo que se satisface simplemente su puesto en cuanto a la identificación fiscalía ha procedido a relacionar los números telefónicos de los acusados a realizar las denuncias respectivas además las actas de su propósito de cada una de las líneas telefónicas corroborado con los documentos aportados por las empresas telefónicas entonces en específico de cada escucha analizado y se ha presentado el soporte probatorio suficiente que vinculan a cada número telefónico determinado imputado que ha sido relacionado ¿no? en base a eso es que se ha hecho la sindicación en base a la información de inteligencia pero precisándose ello que todos estos elementos deben ser corroborados bien se ha podido establecer a través de una evaluación de la sentencia de instancia que ha sido mencionado por la instancia que la configuración de este delito de organización criminal para probar su existencia y luego de la vinculación debe considerarse el conocimiento y la voluntad de pertenecer a dicha organización es decir cuando se cuenta con las características del elemento personal que debe ser integrada por tres o más personas elemento temporal que debe tener una duración permanente el elemento teleológico que debe tener un plan criminal y el elemento funcional a existir un reparto de roles o funciones entre los integrantes y finalmente el elemento estructural sus integrantes deben realizar labores conjuntas mediante coordinación entre diferentes niveles de participación logrando establecer que esta organización criminal organización del valle está aprobada su existencia con las declaraciones que han sido incorporadas de la gente especial paquitas y el colaborador eficaz FTC LLL 1010 2017 1 quienes ellos ambos en forma conjunta confirmaron la existencia indicando la presencia en nuestro departamento de esta organización criminal que se dedicaba a la comercialización de droga extorsión en la zona en específico valle chicama bien estas declaraciones se consideraron pertinentes coherentes y de los sí ha sido ello mencionado en la sentencia venida en grado está aprobado que las declaraciones del agente especial papitas y el colaborador eficaz han sido persistentes porque su versión dada fue la base para el inicio de la investigación tal es así que se acredita con el informe policial 25 2017 y el acta de reconocimiento fotográfico en Ticha Renier del 2 de noviembre de 2017 y también el juicio oral se reiteró sus afirmaciones de modo que estos testigos tenían la condición de que estos hechos sí se produjeron y que la existencia de esta organización criminal de espíritas era real asimismo considera este órgano jurisdiccional que lo vertido por la sentencia de instancia respecto a las declaraciones de la gente especial patitas y colaborador eficaz FGL respecto a la narración de manera clara cuando y cómo se desarrollaron los hechos ha sido descrita como circunstancia de manera lógica sin caer en contradicciones se indica que papitas fue quien se infiltró en la organización y proporcionó información a la policía porque ya estaba cansado de la venta de droga extorsiones en Ascopia Casa Grande y alrededores mientras que el colaborador eficaz indicó que las actividades de su organización se inician en el año 2017 aproximadamente en el mes de enero respecto a ello está aprobada que las declaraciones del agente especial papitas colaborador eficaz FCC 1010 20 17 1 fueron verosímiles y se obtuvo información que sirvió para albergar el contenido de una investigación inicial como son en primer orden el colaborador eficaz mencionó que el líder Luis Antonio Esparro Tapia a quien se le acreditó con diversos audios o mensajes de texto los que obran en los los que obran en autos 26.7 17 28.1 30.17 donde se advierte que este último en todo momento hace referencia a su gente o a sus cachacos para planificar actividades ilícitas el testigo impropio Frank Antonio Nicetti Polito también declaró haber pertenecido a esta organización criminal la misma que funcionaba en el Valle de Chicama precisando todas las actividades y el radio de acción y la venta de drogas y las extorsiones que se hacían la acusada Norma Cecilia Ruiz Leiva de Medino indicó que Luis Antonio Esparro Tapia le dijo que no vaya a la policía que su casa la cuidaba dejando entrever que su organización estaba a cargo de la seguridad de la familia de esta procesada en tanto los integrantes de la organización utilizaron una jerga singular para comunicarse tal como se acredita con las escuchas telefónicas del informe 58817 esto con la finalidad de evitar o dificultar cualquier investigación en su contra los procesados Pajares Collao Carla Priscila Torres Rojas Luis Alexander Linares Cabrera Joel Rodrigo Joel Baez Martos Jorge Luis Villarrera Espinosa Graciela Lisbeth Aniceto Nelly Armir Angulo Luna y Fran Anto Nelly Ceto aceptaron su participación de organización criminal motivo por el cual se acogieron a la conclusión anticipada bien tenemos nosotros en el proceso conclusiones anticipadas de personas que ya se encuentran con condena previa a esta sentencia incluso la persona de este último don Fran Anto Nelly Ceto Hipólito se declaró un juicio que su función era la del lugar teniente bien esta organización criminal estuvo conformada por más de tres personas participaron los procesados como integrantes y las personas de Luis Antonio Esperrón Tapia Antonio Mice Hipólito César Máximo Pajares Collado Carla Priscila Torres Rojas Luis Alexander Terminales Cabrera Rodríguez Joel Baez Martos Jorge Luis Villarreal Espinosa Graciela Lisbeth Aniceti Hipólito Nelly Armira Angulo Luna y Norma Cecilia Ruzreira de Medino Aleviano Vásquez tal como ha sido presentado y obran las sentencias de conformidad en el presente proceso por tanto había una vocación había número de personas y también identificadas las actividades de esta organización con un plan criminal que se dedicaban en escrito a la comercialización de drogas y extorsión en la zona de nuestra de nuestro departamento ¿no? Conforme a los audios y transcripciones de las comunicaciones telefónicas tenemos que se encuentra probada que la organización criminal tenía funciones específicas dentro de la estructura es así que Sparrou Tapia tenía la función del líder Frank Antonio Aniceto Hipólito tenía la función del lugarteniente persona que se encuentra ya condenado César Máximo Pajares Collao condenado Luis Alexander Linares Cabrera condenado Rodríguez Joel Váez Martos condenado Jorge Luis Villarreal Espinosa condenado Graciela Lisbeck Aniceto Hipólito condenada Nelly Armira Angulo Luna condenada tenía la función de comercializadores distribuidores de droga mientras que Carla Priscila Torres Rojas condenada y Norma Cecilia Ruiz Leiva de Medellino acusada hoy impugnante y Alex Alejandro Llanos Vásquez acusado tenía la función de recaudar el dinero de la venta de droga y extorsiones tal como se sustentara posteriormente como se sustentara ¿bien? Entonces esta organización criminal realizaba las labores conjuntas mediante la coordinación entre diferentes niveles de participación se ha corroborado con la constante comunicación de los miembros de organización se tiene que se hizo una corroboración de las líneas telefónicas las cuales se encuentran marcadas e identificadas respecto a don Luis Sparrow a don Luis Sparrow Sparrow se solicita el día el día 28 de julio del 2017 a las 3 a las 3 y 10 minutos del día en el teléfono 96 28 68 138 al número marcado 9103 62582 Luis Sparrow solicita droga bolsas de 5 el 28 de julio 2017 a las 6 y 30 del teléfono de Luis Sparrow 92 28 68 138 al 92 37 588 33 Luis Sparrow ordena que extorsione a una persona conocida como julio indicando que le dejen un manuscrito extorsivo sobre y si no accede que le dejen cartuchos de dinamita velitas el 2 de agosto 2017 a las 4 y 16 del teléfono 96 28 68 138 de Luis Sparrow al número marcado 93 87 12 476 don Luis Sparrow amenaza de muerte a Shangi para que no siga vendiendo droga el 14 de agosto del 2017 a las 9 y 49 minutos de la noche del día del teléfono 99 510 16 64 al 92 95 56 553 Luis Sparrow le pregunta por droga al condenado Jorge Villarreal el 6 de septiembre 2017 a las 11 con un minuto del teléfono 99 44 08 472 de Carla Torres al teléfono de Luis Sparrow 99 510 16 64 Luis Sparrow le ordena a la condenada Carla Torres que le consiga municiones entre comillas pepas el 19 de agosto del 2017 a las 22 34 del teléfono de Luis Sparrow 99 510 16 64 al 98 89 753 17 Alex Alex Llanos le pide droga bolsas de producto a Luis Sparrow bien está aprobado que se realizaban labores conjuntas mediante la coordinación por vía telefónica y con los y en los diferentes niveles con cada una de las personas pertenecientes a esta organización criminal Luis Antonio Sparrow Tapia quien ha impugnado está aprobado que pertenecía a esta organización criminal inicialmente los malditos cumpliendo la función del líder o cabecilla comunicándose telefónicamente desde el establecimiento penal de Juliaca donde está recluido con los demás miembros de la organización a fin de coordinar o ordenar actos delictivos relacionados siempre a las drogas de la extorsión utilizaban los teléfonos 96, 79, 89, 79, 8 96, 28, 68, 1, 3, 8 99, 510, 16, 4 ello se encuentra acreditado con las pruebas del acta de la clara de estación y visualización de información de equipos celulares y componentes del 18 de noviembre de 2017 mediante la cual se obtuvo información de los equipos digitales incautados aquí a Angie Pamela Gutiérrez Mundo con quien tiene una hija en común una niña de 6 años de donde se advierte que este número lo tenía registrado con el nombre de Tonics la carta hace ser con 675 del 20 de febrero de 2018 movistar mediante la cual se corrobora que las comunicaciones que se registraran de este número telefónico provienen del establecimiento penitenciario San Román Juliata 1 donde estaba recluido el acusado bien el teléfono 92 28 68 138 tenemos el mensaje de texto del 26 de julio de 2017 remitido por la persona no identificada mediante el cual reclama al acusado que no cumplió con su palabra y se despide con la siguiente anotación adiós Luis Antonio el audio el audio del 25 de julio de 2017 a las 4 y 16 a las 8 y 16 del día de donde se escucha que una persona no identificada llama al acusado como Toñazo el mensaje del 26 de julio de 2017 a los 29 minutos del día remitido por la condenada Carla Priscila Torre Rojas mediante el cual le dice no te portes así conmigo Toño el audio del 21 de agosto de 2017 de donde se escucha que el acusado se identifica como el grande la carta de febrero de 2018 Movistar mediante la cual se corrobora que las comunicaciones que se registraron provienen del establecimiento penitenciario San Román Juliaca 1 donde estaba recluido el acusado y respecto al teléfono 99.516.4 el acta del lacrado extracción y visualización de información de equipos celulares y componentes del noviembre de 2017 mediante el cual se obtuvo información del equipo digital incautado a la acusada Norma Ruiz Leiva de Merino de donde se advierte que este número tenía registrado como el nombre de aguijado alto según la declaración de la misma acusada Luis Antonio Sparrota pero decía que ella era su madrina el acta del lacrado extracción y visualización de información de equipos celulares y componentes del noviembre de 2017 mediante la cual se obtuvo información de los equipos digitales incautados a la condenada Carla Priscila Toro Rojas donde se advierte un mensaje de texto enviado al acusado y le dice ¿cómo eres, Toño? Además lo tenía registrado con el nombre de Toto la carta mediante de febrero 21 de febrero de 2018 Movistar se corrobora que las comunicaciones que se registran de ese número telefónico proviene del establecimiento penitencial de San Román Juliá Capuno donde estaba recluido el acusado en tanto de esta misma manera está probado que se dedicaba este grupo esta organización a la comercialización de drogas y a la extorsión por tanto tal como se corrobora con las comunicaciones del 28 de julio 2017 del teléfono del señor Luis Esparro 962868138 al 910362582 bolsas de 5 y también cuando dejan el mensaje del 28 de julio 2017 del teléfono de Luis Esparro 962868138 al 93275833 ordena que extorsione a una persona conocida como Julio indicando que le dejen un manuscrito extorsivo está probado que coordinada con los integrantes de la organización conforme se corrobora también tal es así que del teléfono de Luis Esparro el día 14 de agosto de 2017 el número 9951664 le pregunta a Jorge Villarreal Luis Esparro le pregunta por droga al condenado Jorge Villarreal el día 6 de septiembre de 2017 el teléfono 9944 08472 de Carla Torres a Luis Esparro al teléfono 9951664 Luis Esparro le ordena a la condenada que le consiga municiones ¿bien? entonces está probado que hubo comunicación de los integrantes de esta organización criminal de manera constante y en diferentes fechas y ello conforme se acredita con las cartas de las empresas telefónicas el día 21 de febrero de 2018 se envía esta carta mediante la cual se advierte que el acusado tuvo 20 comunicaciones con Norma Cecilia Ruiz Leiva de Medellino y usaba el teléfono 94 90 00 7 45 y además con la carta del 12 de marzo de 2018 mediante la cual se advierte que el acusado registró 165 comunicaciones con Alex Llanos Vázquez que empleaba el número 98 89 753 17 el colaborador eficaz ha mencionado que Sparrow Tapia a través de las escuchas telefónicas que se pudieron hacer él tenía a disposición persona lo que se le llama en el árbol delincuencial gente punteros cachacos para ejecutar sus actividades ilícitas es así que da orden también para no seguir extorsionando a algunas personas por ejemplo para que se le entregue dinero o para cobrar o para colgar las velitas o para realizar susto conforme a los mensajes que se ha mencionado si bien representante del ministerio público organizado circunstancias que claritan la función del acusado como líder esto también ha sido proporcionada por el por el agente chino quien no se presentó a juicio de modo que no fue posible evaluar la credibilidad de ese testigo ello ha sido mencionado en la sentencia de instancia y lo cual verificándose con otros medios probatorios como son el levantamiento de secretos de las comunicaciones la declaración del colaborador eficaz han concluido objetivamente que el acusado fue líder de la organización criminal quedando fuera del marco de validez para este órgano jurisdiccional la información que correspondería a la gente especial chino en tanto es una documental la defensa del acusado argumentó que se había demostrado que no se había demostrado que he recibido dinero producto de los actos y listos que no haya tenido un enriquecimiento pero esta situación verificamos que en el ámbito de la resolución de instancia ha sido emitida conforme al marco legal ha sido analizada dentro de la valoración probatoria en forma conjunta mencionando que la organización criminal buscó obtener beneficios para sus miembros porque se ocultó de tal modo que las evidencias no sean directas que no que haya dificultad para ser localizados se ha llegado a acreditar con cada uno de los elementos constitutivos de la organización criminal ello obra en la parte considerativa a partir del 245 246 a 248 se infiere que los miembros de la organización obtuvieron ganancias económicas incluso hubieron personas encargadas de recibir el dinero ilegal por eso es que se logró establecer la suficiencia pruebas que acreditan respecto al mencionado esparraultafia bien respecto a su persona respecto a la impugnación este órgano judicial considera que no es de recibo bien referido a la impugnación de don Alex Alejandro Llanos Vázquez respecto a la situación de don Alex Alejandro Llanos Vázquez persona quien ha sido condenado igualmente el órgano judicial ha dado una respuesta positiva mencionando lo siguiente que está aprobada que esta persona haya sido parte de esta organización está aprobado que la persona de don Alex Alejandro Llanos Vázquez al igual que don Luis Antonio Esparro Tapia y doña Norma Cecilia Luis Leiva de Medino fueron personas que tuvieron comunicación constante que tuvieron diversas actividades de organización para realizar las actividades con las cuales han podido perpetrar cada uno de estos delitos es así que ello fluye de los informes que han sido presentados por la Policía Nacional que son abundantes la declaración también de colaborador eficaz declaraciones testimoniales testimoniales de los testigos que han concurrido al proceso y además con el levantamiento de interceptación telefónica tenemos las actas que obran en autos y fundamentalmente se menciona que esta persona de don Alex Alejandro Llanos Vázquez quien ha sido condenado conjuntamente con Luis Antonio Esparro Tapia ha sido condenado con doña Norma Cecilia Luis Leiva ambos como coautores delito de organización criminal previsto en el primer párrafo del artículo 317 del código penal bien impuesto reparación civil las personas de Norma Cecilia Luis Leiva de Merino al igual que don Alex Alejandro Llanos Vázquez perdón un punto bien está probado que don Alex Alejandro Llanos Vázquez alias Mono perteneciente a la organización criminal Alianza del Raje cumplía la función de acopiar el dinero producto de las asociaciones y de la venta de droga coordinaba con el líder de la organización Luis Antonio Esparro Al igual el acusado utilizaba el número telefónico 98 69 75317 conforme quedaba acreditado con la carta telefónica del 12 de marzo de 2018 se confirmó que esta línea telefónica está registrada a su nombre y fue activada el 26 de diciembre del 2015 en el acto de la clave de la gestación de visualización de información de equipos celulares y componentes del 18 de noviembre de 2017 se desprende que uno de los chips utilizados por la acusada Andi Pamela Gutiérrez Mendo se pudo advertir que el número 98 89 75 317 estaba registrado como mono el acusado tenía una comunicación constante con el coprocesado Luis Antonio Esparro Tapia como miembro de la organización criminal se corrobora esto con las 170 comunicaciones que se han realizado además con el condenado César Máximo Pajares Collado además 8 comunicaciones con el condenado José Liri y Arbelo Espinosa 165 comunicaciones finalmente con Luis Antonio Esparro Tapia entonces la recepción y entrega de dinero se encuentra establecido en las comunicaciones que han tenido conforme ello ha quedado acreditado en las documentales presentadas por el Ministerio Público es así que del teléfono 99 510 1644 de Luis Esparro el 21 de agosto del 2017 al teléfono de Alex Llanos Vázquez el 98 89 75 317 Luis Esparro le ordena a Alex Llanos que vaya a pedir a Matara el dinero que le debía el 21 de septiembre 2017 Alex Llanos de su teléfono 98 89 75 317 teléfono que ha quedado acreditado conforme se ha mencionado en la carta de telefónica del 12 de marzo del 2018 que le correspondía y se encuentra registrado a su nombre Luis Esparro le dice a Llanos que le dará 300 soles 3 perros y a fin de mes le regalará 100 soles más perrito el 21 de septiembre de 2017 Alex Llanos de su teléfono 98 69 75 317 al teléfono de de una persona apodada Mocho 97 50 55 95 9 Mocho le informa a Alex Llanos que dejar el dinero que Luis Esparro le dijo entonces este órgano condicional considera que la responsabilidad de Don Llanos Vázquez respecto a los hechos objetos de imputación se encuentra acreditado existe un nexo entre su coprocesada Sparro Tapia y personas de la organización criminal en tanto existen suficientes pruebas que acreditan la comisión de este delito respecto a Doña Norma Cecilia Ruiz Leiva de Merino la persona de Norma Cecilia Ruiz Leiva de Merino igualmente ha sido condenada a ocho años de pena privativa de libertad como coautora del delito de organización criminal fluye de autos que en la sentencia venida en grado ha sido analizada la participación de la procesada verificando rigurosamente cada uno de los al análisis de la actividad probatoria cada una de las imputaciones hechas a dicha procesada se ha logrado establecer que Doña Norma Cecilia Ruiz Leiva de Merino conocía al procesado Sparrow a quien le llamaba esa persona le llamaba madrina es decir entre ellos había una suerte de amistad sin embargo en esta instancia ha sido presentado por la defensa de la señora Norma Cecilia Ruiz Leiva de Merino como argumento de defensa que había estado siendo esta persona extorsionada y que había denunciado a la policía por la extorsión que había sido víctima sin embargo ello ha sido presentado un documento en el cual data la la denuncia de esta persona sin embargo ello no se logra acreditar que un dicho de concurrir ante una dependencia policial haya sucedido por contrario si se logra establecer que tenía ella su teléfono asignado al procesado Sparrow Tapia a quien conocía ella él conocía ella como madrina y ella como hija está probado que la persona de norma Cecilia Ruiz de Medino pertenecía a la organización criminal alianza del valle cumplía la función de cajera porque pues recibe y guardaba el dinero que los demás integrantes de la organización entregaba el mismo que era producto de la extorsión esto es que el colaborador eficaz 101020171 declaró un juicio que la acusada pertenecía a la organización criminal indicando que se dedicaba a recibir el dinero esta afirmación ha sido corroborada y así ha sido observada por la sentencia de instancia la diligencia de reconocimiento en ficha de MIE donde fue reconocida ¿no? y se indicó que era la encargada de recolectar el dinero producto de las extorsiones y coordinaba con el fallecido Juan Carlos Chinchalcántara con quien ella mencionó que tuvo un problema de extorsión por parte del extinto Chinchalcántara está probado que Chinchalcántara estaba vinculada a la organización criminal pues ha quedado establecido pues que este señor conjuntamente con la persona de Rodrigo Joel Baez Martos se dedicaban a la venta de droga el cobro de cupos extorsivos hay una sentencia de conformidad esta persona del 28 de junio del 2021 del año 2021 entonces el agente especial Papitas dio información sobre la actividad delictiva de Juan Carlos Chinchalcántara quien se encuentra fallecido en la actualidad y se corroboró ello con el personal policial haciendo del seguimiento y vigilancia que se realizó en su domicilio y eso ha dado lugar al informe 309 2017 se observa del informe que y está probado que ha sido redactado y se menciona la venta de droga y el cobro de cupos extorsivos por parte de la impugnante en tanto se logra acreditar y así ha quedado mencionado en la sentencia punto 2 punto 305 que la acusada mantuvo comunicación telefónica con Juan Carlos Juan Carlos Chinchalcántara tal como se acredita en la carta telefónica SP830 30000 del 1 de julio de 2019 mediante la cual se corrobora que la acusada desde su número 94 90 00 745 se contactó con los números 94 83 48 226 244 veces en el teléfono 99 17 35 68 111 veces o 111 comunicaciones empleados por Juan Carlos Chinchalcántara esto es había una relación se conversaban ellos constantemente y entre ellos la acusada era la titular de la línea 99 173 5681 y eso se observa de la carta de claro 437 17.18 quien utilizaba era la persona de la procesada entonces la procesada se logra acreditar que tenía vinculación con esta organización criminal estaba incluida dentro de las actividades propias que asimismo también la acusada reconoció haber tenido comunicación con su coacusado Luis Antonio Esparro Gutapia 20 comunicaciones según la carta de telefonía la carta número 678 2017 quien le decía que ella era su madrina mientras que la acusada lo tenía registrado entre sus contactos con el nombre de alijado alto tal como se depende del acta deslacrado extracción y visualización de información de equipos celulares la fecha 17 de noviembre de 2017 entonces ello aunado a la declaración de colaborador eficaz respecto a la relación de cercanía ha quedado probado que había la cercanía de ella con Esparro Gutapia así como con los otros miembros que con Carlos Chinche Alcántara ¿no? Ello igualmente la acusada mencionó que fue víctima de extorsión y esto lo ha mencionado en la en la audiencia de apelaciones que fue víctima de extorsión por parte de la persona conocida como Yuka quien amenazaba con matar a su hijo por eso es que ella pidió ayuda dice a los miembros de esta organización criminal Alianza del Valle ¿a quién le pidió ayuda? a Juan Carlos Chinchalcántara y a Luis Antón Esparro Gutapia la policía no le daba las garantías por eso es que ella con la denuncia verbal que hace trata de con la denuncia verbal del 10 de mayo de 2017 trata de evitar su responsabilidad y desacreditar los medios probatorios tan unidos lo cual no es de recibo dado que 375 comunicaciones detectadas con los miembros de la organización criminal es una se trata de una comunicación bastante amplia fluida y constante entonces es no es posible que una persona que no esté o que no tenga actividades propias dentro de una organización criminal se comunique 375 oportunidades con miembros de una organización criminal es evidente que hubo el involucramiento activo en la función que la persona realizó en consecuencia ha sido suficiente la actividad probatoria acreditada respecto a la organización criminal y la vinculación de la acusada por tanto tampoco considera este órgano judicial ser de recibo los argumentos de su de su recurso impugnatorio bien referido al extremo absolutorio del ministerio público respecto a ello ha realizado la el respirito impugnatorio respecto a William Alexander Seminario Carrión Angie Pamela Gutiérrez Mendo Amanda Yanira Moncada Sánchez Alvina Isabel Cueva Castro Jaime Sigitreo Cárdenas García Jorge Luis Rodríguez Casano bien antes de esto este órgano judicial considera que la actividad de los imputados quienes han sido objeto de condena se encuentra acreditado en lo accionable de esta organización criminal que generó un daño incalculable vinculado a la zozobra que se provoca en la sociedad una actividad criminal permanente violenta y cruel su efecto refacto se expresa en la inestabilidad del sistema social la retractación de inversiones y esos asociados a la actividad productiva y turismo los gastos que debe realizar el Estado para paliar las consecuencias dañinas cumplir con su deber primordial de garantizar la seguridad interna en la nación la actividad de los imputados ha sido recurrente diversas actividades dentro de la organización criminal revela una vinculación común es evidente que ese contenido delictivo a fin de cumplir con la ejecución de sus planes delictivos de organización criminal ha quedado probado cada uno de los que tenían un rol específico dentro de la organización delictiva estable seguían directivas de quien controlaba la organización quien era Luis Antón esparro utapia realizaban las actividades y visitas con el fin de lucrarse y obtenían dinero como consecuencia de su labor delictiva el hecho se encuentra aprobado que se cumplen todos los elementos de esta organización criminal que son constitución por tres o más personas estabilidad institucional en el tiempo reparto de tareas entre los miembros destinadas a cometer delitos fin delictivo y destinada a cometer fin delictivo asimismo de las pruebas actuadas en el juicio se han actuado las suficientes pruebas de cargo que permiten afirmar más allá de todas dudas razonables la pertenencia de los acusados apelantes condenados a la organización criminal finalmente tenemos los agravios formulados por ministerio público y luego por procuraduría pública respecto a los agravios de ministerio público este órgano judicial considera que referido William Alexander seminario carrión en el ejército de apelación ministerio público refiere que la función que realizaba consistía en comercializar drogas y la distribución de la misma a los demás integrantes de la organización se hallan las escuchas telefónicas transcritas comunicación 5 y 6 del acta de fecha 17 junio del 2018 entre Nelio Uro Luna y César Pajares Collado se observa que fue distancia el indicador público ha precisado en el numeral 2.273 a 2.273 que si está aprobado que tiene la línea telefónica 9457 19 11 05 conforme a la empresa Movistar y durante el año ha tenido conversaciones telefónicas con César Máximo Pajares Collado y Fran Ante de Nicet Hipólito conforme a las cartas de Movistar pero no se conoce el contenido de las comunicaciones por ello es que no puede inferir el contenido ilícito menos así indicado por el colaborador eficaz ni la gente especial para el pacifas al efecto este órgano judicial considera que la sentencia de instancia ha considerado que si está aprobado que se haya dedicado comercializar droga casualmente conforme el ministerio público alega que hay ausencia de valoración de la declaración de efectivo policial Alberto Pérez Borja se introduce el informe policial 161 2017 Lirne Trujillo en el extremo que refería que el procesado vendía la droga y ausencia de valoración del testimonio de María Carmela González Chomba propietaria del inmueble donde se vendía la droga Manzana A1 Lote 1 de la Organización Santa Teresita en el distrito Casablan de Trujillo ese tribunal considera que es evidente que en mérito a dicho informe policial ha sido condenado por tráfico ilícito de drogas así como también que lo hacía en el inmueble de propiedad de González Chomba dado que ha sido objeto de sentencia de conformidad con fecha 8 de noviembre de 2020 no obstante ese hecho probado no alcanza el nivel de certeza de la comisión de ser parte criminal de una organización criminal no puede ser determinante para establecerse que la actividad ilícita de droga la realizaba como parte de la organización criminal Alianza de no existe prueba suficiente idónea de ser parte de la organización criminal por tanto ha sido analizada la imputación respecto a este procesado este extremo de la absolución debe ser confirmado ha sido absuelta Angie Pamela Gutiérrez Mendo el ministerio público menciona el pronunciamiento absolutorio así como también procuraduría que se expresa que hubo una incorrecta valoración del acta de declaración de extracción de visualización de información de equipos celulares y componentes el 18 de noviembre de 2017 mediante la fuerza acredita comunicación con el acusado Luis Antón Esparro Tapia y tenía como contacto al acusado Alex Alejandro Llanos Vázquez ausencia de declaración de colaborador eficaz FPCN 10 20 17 1 que indicó que era una de las integrantes de la organización criminal encargada de tener dinero en la mente de droga y cumplir función de cajera y la incorrecta valoración del acta de intervención policial introducida por su oficial Núñez Montesa donde salió en poder de la acusada voucher de transferencias bancales desde un número de cuentas que fue hallada en un papel del periódico hallado a Esparro Tapia en su celda y de la cuenta 570 384 930 21093 hallados a Carla Priscila Torres Rojas quien aceptó cargos de guardar dinero tenido productos y drogas su defensor ha referido que se le pretende imputar porque en el 2017 mantuvo contacto con el procesado Esparro Tapia que es el único contenido de las comunicaciones hay una sola imputación del colaborador eficaz y no ha podido ser contrastada con ningún medio probatorio no hay actas de vigilancia y respecto a los vouchers de transferencias bancarias no se ha podido corroborar en juicio que haya sido producto de algún delito la avenida la avenida en grado ha considerado que durante el año 2017 desde su número telefónico 97 58 82 8 46 esta procesada mantuvo contacto telefónico con la fusada Esparro Tapia y tenía entre sus contactos a Alex Alejandro Llaner Vásquez así se verifica en el acta de lacrado extracción y visualización de información de equipo celulares y componentes del 18 no libro 2017 que no se pudo observar contenido ilícito en tanto se consigna que entre esta ruta que ahí está procesada ambos tienen una hija menor de edad de 6 años de sexo femenino de iniciales de PSG obra el documento de la menor también es admitido que el colaborador eficaz GPCL 1010 2017 1 mencionó que el integrante cajera como ha sido desarrollada la sentencia en el numeral 2.287 y 2.288 no hay audios de conversación desde haber ejercido esta función con los miembros de las organizaciones criminales porque no han presentado en el acervo fiscal seguimiento a esta persona ni videovigilancia ha sido sostenido en la impugnada en numeral 2.287 testigo colaborador eficaz a nivel policial había sindicado esta procesada como persona que distribuía droga y en el plenario que tuvo como función cajera de la organización ha considerado que resta credibilidad a la versión que en todo caso este tribunal considera no relevante esa contradicción no obstante si es de aprecio que no haya prueba que liga la procesada en conversaciones propias de cajera colaboradora de los miembros de la organización criminal ya que los vouchers hallados correspondientes a transferencias bancarias también halladas dichos números en la celda sentenciada de Sparrow Tapia y la condenada confesa que a la oficina Torre Rojas respecto a esta última sería condenada en conclusión anticipada de haber sido persona aparte de la organización criminal no se debe perder de vista que tiene una hija en común el acusado Sparrow y la procesada en tanto un voucher que representa el depósito de determinada cuenta los fines de este depósito ni los beneficiarios no se sabe no hubiera ninguna relación o información bancaria quién es el titular de esa cuenta y que hubiera sido posible en juicio oral ofertado por el Ministerio Público diligentemente exponga por qué razón se giró y a quién se giró y con qué fines se giró quedó este medio de prueba documental sin cerrar su relevancia probatoria la valoración probatoria en tanto por el colaborador eficaz fue sindicada por haber acompañado la entrega de pasta básica de cocaína lo que fluye el informe 211 2017 no concurrió el juicio oral hecho testigo por lo que este mismo sentido no se pudo corroborar este medio de prueba así ha sido el sentido de la motivación respecto a la procesada concluye por no hallar suficiente actividad probatoria por la suficiente actividad probatoria por tanto la solución emitida es legal debe ser confirmado este extremo respecto a Amanda y a Nira Munkala Sánchez respecto al número telefónica de la acusada 95 206 75 36 no se ha realizado correcta valoración del acta de allanamiento judicial de fecha 9 de noviembre de 2017 introducida por testigo Gaby Godoy Raime en la que se acredita que la incautó especie es consistente en este teléfono y es introducido en el juicio oral con la declaración de Luis Alberto Pérez Borjas con el informe policial 212 de 2017 que resultó de las acciones de inteligencia del agente especial Paquitas el confeso Fran Hipólito Aliceto quien por orden de otro integrante Huacha de los Santos el 10 de mayo de 2017 porque debería de constituirse hecho copia recoger un encargo y que al hacer el seguimiento por intermedio de agente especial se tuvo acceso al entregado y en el interior de la bolsa negra había tres cartuchos de dinamita destinados a tres personas con sus tres cartas extorsivas menciona que el rol de la imputada era realizar las entregas de cartuchos de dinamita material utilizado con fines extorsivos por lo que se descarta la comunicación del apogado Fran con alguna persona de la organización dando la orden de recibir esa bolsa ha referido el agente especial que la bolsa que se imputa haber sido entregada por la procesada no había sido obtenida de manera directa lo cual se colige de la prueba aportada por el Ministerio Público no puede acreditarse la pertenencia de la organización criminal ha sido evaluada la actividad probatoria bajo un marco de legalidad debe ser confirmada en su sistema absolutorio por doña Alvina Isabel Cueva Castro se alude que el primero de junio de 2017 a las dos de la tarde en mediaciones del puerto Catán del asentamiento humano Catán de la provincia de Escope entró con una bolsa negra y en su interior había dos cartuchos de dinamita armados con fulminantes se halló corroborado con el informe 267 introducido por su oficial Luis Pérez Borjas que luego de obtener la información de la gente especial Patitas tomó conocimiento que Fran Antonio Ceto Hipólito lugar teniente de la organización criminal comunicó telefónicamente para ser entregada a una persona de sexo femenino quien se encontraría en el mencionado puente pegando lo cual ocurrió ocurrió llega una persona entrega la procesada a la bolsa negra conteniendo los dos cartuchos de dinamita y ella sube a un mototaxi dirigiendo al terminal terrestre de Ascope la sentencia de instancia consideraba que la procesada fue identificada como una persona que recibió una bolsa negra el primero de junio 2017 en el puente Catán de Ascope que la gente Patitas no precisa como es que obtuvo la información que alegre este agente especial obtuvo como lo obtuvo ya que no se puede hacer el cruce de estas dos situaciones de una mujer que así es verdad que se encuentra recibiendo una bolsa negra pero el contenido no fue verificado directamente o por intervención de algún miembro de la policía porque el contenido interior de esa bolsa obtuvo el agente a través del Facebook que en ese razonamiento no ha dado mérito a la acusación fiscal que imputa la procesada que parte de una organización criminal lo cual ha sido correcto se perteneficarse a esta información que aunque no haya sido expresado como se entera de esta información con un hallazgo in situ tendría valor probatorio de alta certeza de haber ocurrido considera ese tribunal que no hay entidad suficiente para poder considerar la realización de la conducta penal por tanto la absolución es legal acorde con la normatividad legal bien referido a don Jaime Cicreo Cárdenas García se alega errónea valoración de las escursas telefónicas y ha sido absuelto por el órgano de instancia desestimando los cargos de haber comercializado droga y distribución de la misma se dice que obra audio de fecha 6 de julio 2017 el condenado Villarreal Espinoza le solicita droga para vender y el audio de fecha 4 de julio 2017 en que esta persona recibe un mensaje le entregó droga al apodado Cici ausencia de valoración de la información remitida por la empresa telefónica claro del documento 8 de julio 2018 se acredita que tuvo contacto con Luis Esparro Tapia al teléfono que usaba 92 84 68 206 ausencia de valoración de declaración de efectivo policial Luis Alberto Luis Alberto Pérez Borja quien introduce el informe policial 308 2017 ley RNS de fecha 26 de abril donde sostiene que a través de su número telefónico se comunicó con el cabecilla de la organización criminal bien al respecto al respecto este órgano jurisdiccional ha considerado que referido a este procesado no se ha logrado establecer medianamente con la acreditación de o corroboración de la declaración del efectivo policial que fue a juicio introducido en el informe policial quien sostenía que había existido la comunicación del cabecilla de la organización criminal para entregar al apodado SIGI al apodado SIGI esta la droga la comercialización de droga para su distribución por tanto este órgano jurisdiccional considera que la resolución venía en grado respecto al don Jaime SIGI que querido Cárdenas García ella recibe ha sido igualmente condenado doña ha sido igualmente don Jorge Luis Rodríguez Casana don Jorge Luis Rodríguez Casana no se encuentra aprobado menciona la sentencia de instancia que ya perteneció a la organización criminal ni que haya cumplido ninguna función dentro de esa organización ni comercializado del tribunal de droga ¿por qué? que si bien no se ha logrado establecer que el número celular 95 948 11 que se encuentra en el acta de fecha 14 de noviembre de 2017 hasta el registro personal ya que se advierte que al procesado Jorge Luis Rodríguez Casana solamente se le incauta el teléfono 98 58 56 56 1 ¿no? en tal sentido que no está aprobado que el acusado mantuvo comunicación con el cabecilla esparro Eutapia ni el condenado Villarreal Espinosa obra una carta del 7 de mayo del 2018 de la carta del del en que se empleó el se empleó el teléfono signado con el número 98 585 65 61 que no es el número no se obtuvo ningún dato relevante tal como se acredita con el acta de desnacrado acta de fecha 21 de noviembre del 2017 el acusado ha señalado que ha sido sindicado de acompañar a Andy Parmela Gutiérrez Mendo a entregar un kilo y medio de pasta básica de cocaína y esto ha sido informado por el agente chino pero dicho agente no declaró un juicio tal como ha expuesto en la sentencia de instancia en el considerando 2.340 que tampoco obra ningún audio ni transcripción de alguna comunicación telefónica desparrotatia hacia esta persona por lo tal no existe ningún dato objetivo que corrobore el paquete entregado que se dice en las fotografías que tampoco se observa la imagen del acusado en el lugar de una reunión no se observa que lo mencionado por alias chino quien es un agente especial haya sido haya quedado establecido no se ha precisado en tanto el colaborador eficaz 10 10 20 17 1 indicó un juicio que el acusado era integrante de la organización criminal pero no precisó cuál era su función por tanto la sala el juzgado de instancia en la recurrida ha mencionado fundamentando que es cierto que no existen otros datos objetivos que confirmen dicha versión pues no se ha probado que el acusado mantenía comunicación telefónica con los miembros de la organización criminal ante la inexistencia de audios y registros de llamadas ni tampoco que haya una cercanía o confianza por tanto este órgano judicial considera que para este caso respecto de la persona de Jaime Citiplero Cárdenas García no existiría prueba idónea concomitante para establecer su relación con esta con esta actividad perdón de Jorge Luis Rodríguez Casana no existiría relación de su actividad con esta organización criminal asimismo obra el extremo absolutorio referido e interpuesto por procuraduría respecto a las seis personas que nos hemos referido y que se encuentran y que he dado lectura los considerando abonando a las personas de Orna Salinas Guapcha Llanos Naisha Keiko León Quispe Luis Ángel Julcamoro Cortés Melissa Mercedes Cosa Valente Aguilar de Llanos Víctor Máximo de Cochea López Kenji Yair Andonaire Aldeancen y John Edwin Altuna García al respecto este órgano jurisdiccional de la verificación del contenido de esta de los actuados se observa que respecto a John Edwin Altuna García el criterio del en la sentencia de primera instancia el criterio para haber absuelto este procesado es el no se aprobado que utilizó el teléfono celular con número 975028501 conforme al oficio del 28 de enero del 2018 que se anexa una denuncia para abandono de hogar que realizó el acusado en donde anotó el número telefónico antes indicado se le aduce que cumplía la función de cobrar los cupos extorsivos especialmente de la empresa transportes Víctor sin embargo desde su teléfono celular 975028501 mantuvo comunicación con los teléfonos 966430002 975028501 que pertenecía a miembros de la organización criminal conocidos como Michael y Juan Carlos pero sin embargo no existe ningún documento ni testimonio que acredite que el teléfono utilizado por el acusado Edwin Altuna García el 975028501 era utilizado con fines ilícitos no se encuentra aprobado que Juan Carlos a quien se denomina dentro de la organización quien aparentemente usaba el número 92770301 pertenecía a la organización criminal y Juan Carlos era una de las personas que había tenido comunicación con el procesado entonces ha sido esto observado y detallado motivando la sentencia de carácter absolutoria en el ítem 2.351 a 2.354 que si bien el agente especial Patitas mencionó pero no especificó en juicio de qué manera Juan Carlos era un nuevo integrante de la organización criminal ni siquiera indicó que lo conocen entonces se lee el informe policial obra también que no hay la certeza no se puede inferir que vincularía a la persona de John Artuna García como nuevo integrante de esta organización criminal bien por tanto es de recibo por ese órgano jurisdiccional la absolución de esta persona respecto a doña nely nely armida angulo luna perdón 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 comprenderán ustedes que es muy amplia y que nos faltan pocos minutos de acabamento bien Bien. Bien. Respecto a la acusada absuelta, doña Lisset Melisa Mercedes Cosa Valente Aguilar de Llanos. Se ha mencionado como fundamento de la sentencia absolutoria que no está aprobada o que Lisset Melisa Mercedes Cosa Valente Aguilar de Llanos haya pertenecido a la Organización Criminal Alianza del Valle cumpliendo la función de cajera. Toda vez que ella tenía el teléfono noventa y dos veinte treinta y tres cero once conforme al acta de llenamiento de cerraje registro domiciliario e incautación del nueve de noviembre del dos mil diecisiete. Se dejó constancia que se halló el voucher de recarga telefónica, pero ella es esposa del coacusado Alex Alejandro Llanos Vázquez. Alias Mono, quien mantenía comunicación con el acusado Sparrow y una persona conocida como Mocho, con quienes conversó sobre entrega de dinero y dejó entrever, se refiere a su esposa quien la ayudaba. Pero sin embargo, el hecho, y así ha sido observado en la sentencia de instancia, de que se esposa de un acusado Alex Alejandro Llanos Vázquez, esto le da significancia para establecer esta conducta ilícita y atribuírsele. Si bien la ayudaba a recibir encargos, no se conoce qué tipo de objeto, si a contar dinero, no es suficiente para deducir que la acusada era la cajera de una organización criminal. Así ha sido analizado en el punto 2.13 en la sentencia de instancia, que no se ha probado que haya habido una relación cercana o de confianza de ella con otros miembros de la organización criminal. Tampoco que existe seguimiento ni videovigilancia. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera y es de recibo por esta parte. Referido a Víctor Máximo y Cochea López, a esta persona se le acusa por organización criminal por haber cumplido la función de cobrar cupos extorsivos, especialmente a la empresa de transportes Víctor Sociedad de Responsabilidad Limitada. Dado a que en su condición de propietario del celular número 955013309 se desprende conforme a la carta de Movistar emitida el 4 de marzo del 2016, que ha sido activada esta línea de dicha fecha, hasta el 30 de octubre del 2017, en la carta se menciona ese hecho, que desde su teléfono mantuvo comunicación con el número 927695121, que pertenecía a un supuesto miembro de la organización criminal conocido como Lalo. Pero no existe ningún documento ni testimonio que acredite que con esa persona que era miembro de la organización criminal y que tenía ese tipo de modus vivendi, ellos les unían la utilización de amistad o de cercanía para fines ilícitos. Dado que no está probado que Lalo, quien utilizaba tres números telefónicos, el 927698197, 992948879, 992557296, que pertenecieron a la organización criminal, el agente Papitas no especificó un juicio de qué manera Lalo era un nuevo integrante de la organización criminal. Luego, Papitas, en juicio oral dijo, no conocer a Lalo. Según se lee del informe policial 334-2017, si en algún momento el acusado se comunicó con esta persona, no existe certeza al respecto. Por tanto, el órgano de instancia considerado no vincular a la persona del procesado Víctor Máximo Olcochea López dentro del ámbito de actividades de la organización criminal. Por ello es que los considerados 2317 al 2320 mencionan que no es aprobado que se haya mantenido comunicación con los miembros de la organización criminal, no existen audios ni registros de llamadas que lo confirmen. Tampoco se ha aprobado que haya mantenido alguna relación de cercanía o confianza con los miembros de la organización. En tanto, Víctor Máximo Olcochea López, a quien se le indicaba de haber cobrado por cupos extorsivos durante la presunta extorsión en agravio de la empresa de transportes Víctor S.R.L. el 1 de julio, el 1 de septiembre de 2017, que se ubica a las oficinas en el terminal Santa Cruz de Trujillo, ninguna víctima de extorsión declaró un juicio, de modo que no se conoce si la entrega de ese dinero fue cupo extorsivo, no se conoce la persona que entregó el dinero, si era un representante, un trabajador, no se ha ofrecido la prueba idónea por el Ministerio Público. Y si bien el agente especial Papitas indicó que Laro y Juan Carlos estaban extorsionando a la empresa de transportes por el pago de cupos extorsivos, tales amenazas, pues no se han presentado los audios, ni siquiera los mensajes de texto. Han sido esas las razones por las cuales, ante la inexistencia de suficiente prueba que acredite la comisión en la organización criminal, ha sido absoluto. Referido a Alex Llanos Vázquez. Perdón, un segundito por favor, hasta que terminamos ya. El acusado Huachay Llanos ha sido absuelto y teniendo el órgano jurisdiccional en criterio de la absolución al haber establecido que no está aprobada su pertenencia a la organización criminal, porque no existen audios ni registros de llamadas. Tampoco se ha aprobado que haya mantenido relación de cercanía o confianza con los miembros de la organización. A él se le identifica como la persona que fue al puente Catán-Ascope, que supuestamente recibí, mediante el informe 86-2017 del agente Papitas, que haya concurrido el 23 de febrero de 2017. Se advierte del informe que el agente especial Papitas, que no precisó un juicio como tuvo conocimiento, que Jim Cristian Huachay de Los Santos le ordenó a un integrante de la organización la entrega del dinero. No existe ningún audio ni transcripción que acredite la comunicación telefónica entre Jim Cristian Huachay, que aparentemente utilizó el teléfono 92-16-3-0-8 y el supuesto integrante de la organización que entregó el dinero. Ningún dato objetivo que corrobore el dinero entregado ni por la venta de droga. Entonces, siendo así, el órgano jurisdiccional ha pasado su sentencia absolutoria en establecer que no existe la vinculación con la organización criminal más allá de que Jim Cristian Huachay de Los Santos, tal como se encuentra en la acusación, no significa automáticamente que sea parte de la organización criminal, dada que hay relación de parentesco, de parentesco padre a hijo. Es decir, que el hecho de que el acusado sea padre de Jim Cristian Huachay de Los Santos, que es otra persona que también ha tenido involucramiento o investigación, no significa automáticamente que sea parte de la organización criminal. Por tanto, es de recibo el extremo también de este procesado. Referido a Naysha Keiko León Quiste. La persona de Naysha Keiko León Quiste, referido al delito de organización criminal, dado a que hay una sentencia de conformidad, esta persona se le imputa que cumpliendo la función de acondicionar, envolver o empaquetar droga, distribuía a los integrantes de la organización y que haya estado ahí en el interior de un hostal, la pioja, en compañía de un miembro de la organización, para desde allí envolver 500 queques de pasta básica. Acá tenemos nosotros que respecto a la comisión de organización criminal y su vinculación con la acusada, no ha sido observado por el juzgado de la instancia, considerando que no se ha logrado acreditar que la acusada mantuvo comunicación telefónica con los miembros de la organización criminal, porque según el acta de deslacrado, extracción y visualización del 20 de noviembre de 2017, ella tenía como número 999-59-5331 y no existen algo en el registro de llamadas. No se ha probado que haya tenido un nexo y por tanto no existe ni seguimiento ni video de fidancia que corrobore. Bien. Respecto a William Alexander Seminario Carrión, ya ha sido referido. Respecto a Luis Ángel Julcamoro Cortés, no está aprobado, menciona el juzgado de instancia respecto a Julcamoro Cortés que ya pertenecía a la Alianza del Valle, toda vez que bajo su pertenencia del teléfono celular 9680-37306, el acta de la clave de extracción y visualización de información de equipos celulares y componentes del 21 de noviembre de 2017, se viste que estos teléfonos celulares que le incautaron, uno es marca Alcatel, el otro es un Movistar 317. Estos equipos fueron encontrados en el dormitorio del acusado según el acta de llenamiento del 2 de noviembre de 2017. Se pudo extraer la información parcial solamente del primer equipo, es decir, del Alcatel modelo 3075A. En este teléfono se pudo observar la existencia de dos llamadas, el 9680-37306. Este número estaba registrado el nombre de la persona Ángel. De este modo, se podía establecer que en este número se deduce que el acusado se comunicaba con dicho número, pero el titular de esta línea telefónica es una persona, Chiara Rosmelis Sánchez Chucnas, según la carta de Movistar del 12 de marzo de 2018. Pero en las interceptaciones telefónicas se advierte que el acusado, Sparrotapia, se comunicaba con una persona conocida como Gallo, que utilizaba el número 9680-37306, siendo que de acuerdo a las indagaciones policiales, el acusado era conocido como Pava. Entonces, siendo así, al ser identificado, esta comunicación, el acusado fue identificado, se dice, como la persona que recibió un paquete rectangular cubierto por bolsas el 12 de abril 2017 en la calle Juana, Casagrande, Escope. Eso se deriva del informe 172-17, la gente especial chino declaró un juicio, de modo que no se conoce, la gente especial no declaró un juicio, de modo que no se conoce cómo es que se conoció esa información y el supuesto integrante de esta organización, porque se tiene que obtener información e ingresar al ámbito para el contradictorio. No existe igualmente ningún audio ni transcripción que acredite la comunicación telefónica. Es de recibo por este órgano jurisdiccional en que no se haya realizado mínimamente esta actividad probatoria. Por tanto, no existen suficientes pruebas que acrediten la comisión de la organización criminal. Referido a, finalmente, José Arturo Horna Salinas. La persona de José Arturo Horna Salinas ¿a quién ha sido absuelto? Este órgano jurisdiccional observa que el contenido de la resolución venida en grado ha sido motivado que no está probado que la persona del procesado, José Arturo Horna Salinas, haya pertenecido a esta organización criminal cumpliendo la función de cobro de cupos extorsivos a empresarios diversos. ¿Por qué? Tenía un celular el 9907-6213 que mantuvo comunicación con el teléfono 9277-03138 y 964-3002 que pertenecía a dos supuestos miembros de la organización criminal, Juan Carlos y Michael. No está probado que Juan Carlos que empleaba un número telefónico 92-7703-138 perteneció a la organización criminal. Papitas no especificó de qué manera supo que Juan Carlos era un nuevo integrante, ni siquiera indicó que lo conoce. Entonces, siendo así, tenemos igualmente a través de la carta del teléfono 325-19 2019 10 de julio se determinó que existen cuatro comunicaciones entre los números 92-7703-138 95-24-66203 atribuido al jefe de la organización criminal Luis Antonio Esparro Tapia no existe ninguna prueba directa que vincule este último con la utilización del número 95-24-66283 y aparece el nombre de una tercera persona la ciudadana Lorena Lisset Ustiza Díaz según se defiende de la carta clara. Está probado que el acusado recibió mensajes del número que terminó en 3138 mediante los cuales el conocido Juan Carlos le señalaba los números de las cuentas bancarias de los ciudadanos María Milagros Olivares y de Ic Millones registrados en un banco de crédito hay un acta de lacrado del 20 de noviembre sin embargo no hay la prueba directa ni indirecta que permite que el acusado realizó un depósito de tales cuentas que realizó alguna transacción en tales cuentas no está probado que en las cuentas bancarias de las ciudadanas en mención Milagros Olivares de Ic y Carina Millones se depositó dinero producto de actividades extorsivas o que fueron utilizados por la organización criminal Alianza del Valle el agente especial Papitas informó a las autoridades que el conocido como Michael exigía que los grupos extorsivos se depositen esas cuentas conforme a los informes 572 y 556 2017 pero respecto a ello no no está aprobado no se tiene la certeza que estas dos personas María Milagros Olivares pertenecieron a la organización criminal ni siquiera fueron juzgadas ni denunciadas ninguna víctima declaró un juicio de modo que no se llegó a establecer algún depósito de cupos extorsivos en dicha cuenta tampoco han declarado un juicio estas personas no se logró establecer la existencia o no de ellas cuando comenzó en él y no se revisó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de modo que no se ha corroborado la existencia de los depósitos no está aprobado que la persona a quien le llamaban Michael quien utilizaba un número telefónico 96-74-30-002 pertenezca a la organización criminal pues el agente chino no se presentó al juicio oral para precisar cómo obtuvo la información de que Michael era el nuevo integrante en tal sentido que no está aprobado que la acusada me ha tenido comunicación con los miembros de la organización criminal no existen audios ni registros llamadas que confirmen tampoco la cercanía con estas personas por ello es que este órgano jurisdiccional igualmente considera que ha sido debidamente analizado la actividad aprobatoria respecto al procesado y en el caso que considera que está dentro del marco legal debe ser confirmada referido a aquel Ligueir Andonairia Brancen que es el último a quien llamaremos el último de las personas que ha sido verificada una sentencia de orden absolutoria dado que a los otros acusados que Procuraduría también impugnó ha sido ya referidos en los considerandos precedentes bien respecto a Kenji Andonairia Adrián Kenji Yair Andonairia Adrián Sen obran el contenido de la sentencia en la cual dispone la absolución de este procesado por falta de actividad probatoria sostiene que no está aprobado que haya sido miembro de la organización criminal alianza del valle cumpliendo la función de intimidar a las víctimas porque se dice que su función era intimidar así como se menciona que intimidó al ciudadano Walter Arevalo Villanueva el 24 de julio de 2017 conforme fluye el informe 379-2017 no existe un dato objetivo que permite inferir que se comunicó telefónicamente con la aparente víctima no se tiene ningún registro de llamadas ni audio solamente el dicho de la gente especial papitas que no precisó un juicio como tuvo conocimiento que fray Anthony Aniceto Hipólito le haya ordenado a un integrante de la organización para que a Walter Arevalo Villanueva le exijan el pago de un revólver que la hija de este señor Arevalo Villanueva doña Karen Arevalo había perdido en una intervención policial del 3 de julio de 2017 no existe ningún audio ni transcripción que acredite la comunicación telefónica entre Frank Anthony Aniceto Hipólito que aparentemente utilizó y el supuesto integrante que iba a existir el pago en tal sentido que al no existir ningún dato objetivo que corrobore respecto a la actividad probatoria estaríamos ante falta de actividad probatoria o lo que se llama no existen suficientes pruebas que dedican a la comisión del delito de organización criminal y su vinculación consideraciones por las cuales este órgano jurisdiccional determinación de las consecuencias jurídicas ha señalado que la combinación legal de la pena para el delito de la paz pública en la modalidad de organización criminal prevista en el artículo 3.17 exige que la pena sea no menor de 8 ni mayor de 15 pero para los cabecillas en el caso en concreto se ha solicitado que se les imponga a cada uno de los tres procesados la pena correspondiente en tanto en tanto los presupuestos para proceder a analizar el contexto de la pena se encuentran entre el artículo 45 45a y lo penal que señalan como fundamental determinar la pena tales como las carencias sociales que hubieran sufrido la función que ocupa en la sociedad su cultura sus costumbres intereses individualización de la pena circunstancias o grabación de la pena en tal sentido que en el caso en concreto se advierte que la conducta desplegada por los procesados se trata del rol que han tenido ellos en una organización criminal para la comisión de una gama de delitos que ya han sido mencionados ha sido impuesto por nuestro por la en la sentencia de instancia la aplicación de penas se ha condenado a don Luis Antonio Esparro Utapia a la pena de se ha condenado a Esparro Utapia a como pena privativa de la libertad a ver acá consideraciones por las cuales se ha tenido en cuenta así como la reparación civil que este órgano jurisdiccional bajo el principio de proporcionalidad y el principio de congruencia procesal ratifica la reparación civil para este caso a las personas en forma solidaria bien considerando el de la jurisprudencia nacional respecto a la reparación civil y al acuerdo penario 6 del 2006 que señala la responsabilidad civil que origina la obligación de reparar la existencia de daño civil causado por el ilícito penal que no puede identificarse como ofensa penal sino es una lesión opuesta en peligro al bien jurídico protegido bien acorde con ello este respecto a las costas procesales debido a que los acusados han ejercido su derecho a la instancia no puede imponer costas en el caso por ser un derecho constitucional reconocido por las consideraciones expuestas analizando los hechos y las pruebas conforme a la regla de la sala crítica la lógica y las reglas de la experiencia y de conformidad con las normas antes señaladas la segunda sala penal de apelación de la corte superior de justicia y la libertad por unanimidad ha resuelto declarar infundada la anulidad de la sentencia infundado los recursos de apelación interpuesto por el ministerio público respecto a los absueltos William Alexander Seminario Carrión Andy Pamela Gutiérrez Mendo Amanda Yanira Mocada Sánchez Albina Isabel Cueva Castro Jaime Cicifredo Carmen García todos absueltos por organización penal infundado el recurso de apelación interpuesto por el procurador de orden público del ministerio del interior respecto de la absolución de José Arturo Orna Salinas Elmo Borchallanos Naysha Keiko León Quiste William Alexander Seminario Carrión Luis Ángel Gutiérrez Cortés Angie Pamela Gutiérrez Mendo Amanda Yanira Moncada Sánchez Yelvina Isabel Cueva Castro Melisa Mercés Cosa Valente Guilarrillanos Víctor Máximo Oico Chea López Jaime Cicifredo Cárdena García Jorge Lío Rodríguez Casana Keni Yaira Andonaira Drancen John Edwin Altuna García que solicita ser revocada e infundados recursos de apelación interpuesto por el sentenciado Roger Guarni Cotlina respecto a la modificación del cuantum de reparación civil impuesta en la sentencia de instancia por la cual se le impone el pago de 5.000 soles debiendo ser confirmado en el extremo internado infundado el recurso de apelación interpuesto por los sentenciados Luis Antón Farrot Tapia Alex Alejandro Llano Vázquez Norma Cecilia Ruiz Leyva de Medellín Norma Cecilia Luis Leyva de Medellín Norma Cecilia de Leyva de Medellín que condenan a imponiendo a Luis Antonio Esparrot Tapia por delito de organización criminal 23 años de pena privativa y libertad efectiva la misma que se computará una vez que cumplen las condenas pendientes que tienen en su contra además 365 días multa equivalente a 2.826 soles con 75 céntimos a cancelar a favor del Estado un plazo no mayor de 10 días salida de que la presente sentencia quede consentida comunicándose ello al instituto nacional penitenciario confirmando la condena norma Cecilia Ruiz Leyva de Medellín y a de Alejandro Díaz Vázquez por delito de organización criminal de 8 años de pena privativa de la libertad efectiva la misma que se computará desde que sean capturados y recluidos en el centro penitenciario correspondiente además de 180 días multa equivalentes a 1.395 soles que deberán cancelar a favor del Estado un plazo no mayor de 10 días hábiles desde que la presente sentencia quede consentida oficiando las autoridades competentes para su publicación y captura bien imponiendo imponiendo fijando la reparación civil por el delito de organización criminal 20.000 soles que deberán cancelar los condenados Luis Antonio Esparrotapia Norma Cecilia Ruiz Leiva de Merino y Alex Alejandro Llano Vázquez de manera solidaria a favor del Estado representado por la Procuraduría especializada en asuntos de orden público del Ministerio del Interior este es un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de que quede consentida la sentencia también y de igual manera fijando el monto de los 5.000 nuevos soles que deberá pagar don Roger Guarniz Cotrina como del Estado como condenado a quien no ha sido amparada su recurso impugnado ordenar que los condenados paguen cosas de conformidad con el artículo 497 y siguiente del código procesal penal ¿bien? consentida o escultorial a que sea la presente respecto a la condena respecto a la absolución confirmada confirmada la absolución de los procesados William Alexander Seminario Carrión Angie Pamela Gutiérrez Mendo Amanda Yanira Moncada Sánchez Albina Isabel Cueva Castro Jaime Cicriero Cárdenas García Jorge Luis Rodríguez Casana José Arturo Orna Salinas Elmo Guacha Llanos Naysha Keiko León Quiste Luis Ángel Jucamoro Cortés Melissa Mercedes Cosa Valente Llanos Víctor Máximo José López Kenji Jaira Andonair Lansén John Edwin Altuna García como autores de los litos de la organización criminal en el artículo 317 del código penal en agravio del estado peruana bien confirmaron con los demás que contienen y con sin costas en esta instancia si me permite doctora Liliana solamente precisar que la no imposición de costas procesales creo que hace un momento dijo que sin costas y ahora dice que no no se impone costas pero los ciudadanos han hecho uso su derecho sin costas el leído sin costas porque el derecho a impugnar si gracias el derecho a impugnar gracias se pregunta muchas gracias señora presidenta a la parte del ministerio público si estuviera presente o a los señores abogados en todo caso harán uso de su derecho conforme corresponde en este momento al sistema integrado policial subiremos el contenido de la sentencia y acto seguido se notificará conforme corresponde para que tengan conocimiento y puedan hacer uso de su derecho procesal bien se ha dado por concluida esta audiencia se ha dado un saludo se ha dado